La Ley Federal de Austeridad Republicana tiene un capítulo completo destinado precisamente al tema de los fondos, los fideicomisos y los contratos análogos. Estas figuras jurídicas, los fideicomisos, fondos y contratos análogos, emergen del derecho mercantil, del derecho privado. Es, digamos, una importación al manejo de los recursos públicos y de los asuntos públicos. Entonces, esta mezcla tóxica de una figura importada del derecho privado al manejo de los asuntos públicos es lo que más generó, digamos, el caos, la opacidad y para decirlo también de forma franca, la corrupción que privó con la utilización de los fideicomisos en términos del dinero público. Gracias.